¿Cuál es el precio que las mujeres en particular pagan por la lucha por la justicia climática? Yo creo que son varios. Una de las cosas es que así como se viola y se destruye el territorio tierra, así también se ataca a nuestros cuerpos. Y eso es algo que es una constante, digamos, en países como Honduras. Sabemos que asumimos el riesgo de que nos asesinen, que nos violen, que ataquen a nuestras familias. También yo creo que tiene que ver mucho con el desarraigo, con la historia, porque somos las mujeres quienes guardamos la historia y la forma de gestión de los bienes naturales. Y cuando se nos desplaza o se nos violenta, se pierde también y se rompe ese tejido social. Es también la destrucción de los planes de vida y de futuro. Cuando pasan cosas como amenazas, como asesinatos, yo creo que cambia también el rumbo de cómo nos estamos imaginando en nuestro futuro, porque nos toca entonces afrontar y resistir un modelo muy, pero muy agresivo para nosotras. Entonces es como eso. Pero yo también creo que somos las mujeres las que estamos llevando adelante la resistencia, los liderazgos. El liderazgo de mi mami era uno, pero cuando nosotros vamos a las comunidades encontramos grandes liderazgos de mujeres y eso tiene que ver también con que estamos logrando generar alianzas que nos permiten también fortalecernos. ¿Cómo afecta la crisis climática a Honduras? La gente en Estados Unidos ve a Honduras como un país del llamado Triángulo Norte, de donde muchos refugiados que intentan llegar a Estados Unidos proceden. ¿La crisis climática influye en ese éxodo? Yo creo que una de las cosas es que la crisis es provocada también por un modelo de despojo y de agresión hacia el planeta y hacia los países también que estamos destinados a ser zonas solo dadoras de nuestros bienes. Entonces vemos que este sistema de despojo, que es el sistema extractivo, crea el despojo de la tierra, que es el lugar donde muchos y muchas logran sobrevivir, logran tejer su vida, su cultura y esto es uno de los primeros pasos hacia la salida, hacia la migración. Pero también vemos, por ejemplo, como la destrucción de nuestros territorios, de nuestros ríos va generando también que las tierras se sequen, que las lluvias cambien, entonces esto hace que las cosechas se sequen también. Vimos el año antepasado, como en el pueblo de Lenca, el maíz, no se pudo sacar cosecha de maíz porque no llovió, entonces ya no hubo más posibilidad. En la parte sur también de Honduras estamos viendo sequías. En la capital hubo una crisis del agua, no había agua y eso va generando inestabilidad, va generando la necesidad de irse. Pero yo creo que lo central es este modelo de despojo que nos quita nuestros territorios, nuestros bienes, los destruye y nos saca así de los lugares en los que crecimos y que nos permiten sobrevivir. Su madre fue una mujer increíblemente valiente. Usted está siguiendo sus pasos. ¿De dónde saca las fuerzas y qué le produce esperanza? Bueno, yo creo que las ganas de luchar vienen de, primero, la indignación que fue este asesinato, de pensar qué haría mi mami, porque yo creo que una de las cosas que uno busca y muchas personas buscamos es poder rendirle honor a ella a través de nuestra vida. Y lo que me da esperanza yo creo que es el pueblo lenca, que es un pueblo rebelde, que es un pueblo que guarda la alegría, incluso en momentos en los que parece que no hay nada de esperanza, hay una risa, hay mucha creatividad para poder enfrentar incluso situaciones tan violentas como las que vivimos y yo creo que eso anima mucho. O sea, yo, a pesar de todo, me quedo en Honduras porque es el lugar que me da energía para seguir.